Buenas tardes, mi nombre, pues, lo único que puedo decir mi nombre es que es Valeria, la verdad, la ciudad de Matagalpa. Entonces, no te olvido, pues, para decir verdad es que aquí nada es tan normal, que el gobierno quiere hacer las cosas normales, pero sabemos que no es tan normal. Y lamentablemente, pues, hay personas, verdad, que son personas ajenas, son fanáticas de este gobierno, no mandan sus mascarillas para protección. Y en Matagalpa, la verdad, es que aquí, en mi ciudad, no hay mucha gente, están en su casa enterrada, hay gente que manda su mascarilla tomando la protección, la precaución, sobre todo. Igualmente, ¿qué puedo decir? En Nicaragua, como estoy diciendo nuevamente, las personas que son fanáticas de este gobierno, que siguen a este gobierno, pues, andan en la playa, andan de vacaciones ya. Saber de que este virus está atravesando en nuestro país también. Es lamentablemente el hecho, verdad, de que no cuiden de sí mismos, de su familia. Yo solamente quiero decir que aquí en Nicaragua nada está normal. Han muerto muchas personas, que no quieren decir cuántas personas han muerto, porque no han muerto cinco ni seis personas, han muerto más de esa cantidad de personas. Y lamentablemente, pues, todo lo que está pasando, y nosotros pedimos ayuda de otros países que nos puedan ayudar, de ponerle más manuduras, tanto a esta ciudad de Matagalpa, que es el alcalde de Matagalpa, que se llama Sara Celedón. Igualmente, pues, a este presidente, que no ha aparecido, que no sabemos dónde está, porque ni siquiera la cara ha dado para darnos, quizás, con orientación, de dar una cuarentena, que no debemos de salir de nuestras casas. Pero, lamentablemente, no sabemos, verdad, dónde está este señor, Daniel Ortega Saavedra. Y su esposa, que era el vicepresidente, Rosario Murillo, solamente por llamada telefónica a los canales oficiales de ellos. Así que nosotros pedimos ayuda y lamentamos el hecho de que hay personas que no hacen caso de orientaciones y nosotros nos queremos, pues, lo que está pasando en Ecuador, en otros países. Y yo, pues, la verdad, que soy madre de familia, tengo mis hijos, tomo todas las precauciones. Y la crisis está muy difícil, está muy difícil, la economía, todo por ahí, la situación que está pasando en este país. Y, pues, ando un poquito, pues, desanimada por todo esto, ¿verdad? Pero tenemos que tener ánimo, tenemos que tener fe en el señor de que esto va a pasar. Que es una prueba muy grande, pero que esto va a pasar. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.